Placer de saludarlos a ustedes. Vamos a hablar sobre un tema que es importante, que es un subset dentro de los estudios Doppler que realizamos en nuestra institución. Y es básicamente relacionado, más que Doppler renal en sí, a un aspecto fundamental que es el estudio de la hipertensión renovascular y el rol del ultrasonido Doppler, ¿no? Los objetivos de nuestra presentación es básicamente hacer una revisión de los parámetros que utilizamos, los parámetros directos e indirectos para la evaluación de la hipertensión renovascular, hacer la valoración con el estudio Doppler color, power espectral y tener los conceptos adecuados para emitir una opinión o un diagnóstico o una presunción diagnóstica de lo que podría ocurrir en un riñón afecto de una hipertensión renovascular, ¿no? Entonces vamos a hablar algo de la introducción, las cosas generales, luego la epidemiología, la anatomía y lo que es lo más importante de evaluación por imagen. Este, es bien conocido este, este experimento que realizaron Goldberg y colaboradores hace muchos años por el estenosis de las arterias renales, ¿no? Ellos clamparon las arterias renales de los perros y demostraron que la estenosis podría resultar en hipertensión mediada por el sistema renina-angiotensina, ¿no? Entonces, de manera tal que dentro de ese grupo, la enfermedad aterosclerótica, ¿no? por disminución del lumen, del lumen vascular de la arteria renal, representa más del 90% de los casos de esta enfermedad, es la estenosis de la arteria renal, y quedando en un porcentaje del 10, 8%, la famosa displasia fibromuscular de las arterias, siendo como una causa, segunda causa en los adultos, ¿no? Entonces, esta enfermedad es relativamente frecuente en pacientes de edad avanzada, que tienen aterosclerótipo, más frecuente en los varones que en las mujeres, y esta estenosis de la arteria renal es la causa de nefropatía, terminan en 15, de 10 a 15% en pacientes con diálisis, ¿no? Muchos siempre vemos cuando hacemos los estudios y evaluamos, ¿no? Los riñones, que desde, dicho sea de paso, es el elemento, la escala de grises es el primer elemento fundamental para evaluar los riñones, ¿no? Entonces, el 25% de los pacientes de edad avanzada con suficiencia renal tiene una hipertensión arterial no reconocida. ¿Cuáles son las causas infrecuentes? Dentro de ese 10%, ¿no? Desde, no sé, la arteria renal, la disección espontánea de la arteria renal, la artritis sifilítica, la artritis de Takayasu, la tromboangitis obliterante, la enfermedad de moya-moya, neurofibromatosis y una estenosis congénita, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo en la estenosis de la arteria renal de origen aterioesclerótico? La hipertensión de inicio tardío, más de 55 años, una hipertensión maligna, ¿no? Detervir la función renal durante un tratamiento con los ingridores o bloqueadores de receptores de angiotensina, riñón atrófico, una diferencia en el tamaño entre ambos riñones, más de 15 milímetros, difusión renal de origen no determinado, edema pulmonar agudo, enfermedad coronaria de múltiples vasos, enfermedad de arteria periférica, síntomas. Y siempre es importante, y lo remarcamos, el conocimiento de la anatomía normal, esto va para cualquier parte del cuerpo y el riñón es fundamental, puesto que el ultrasonido es un método muy importante, es un método, digamos, amigable, ¿no? Para evaluar los riñones, ¿no? Entonces, recordar, ¿no? El polo superior, el polo inferior, ¿no? El hilio, el hilio del riñón, ¿no? Recordar el parínquima renal, la corteza, ¿no? La porción medular con las pirámides, las famosas columnas de Bertín, entre pirámide y pirámide, ¿no? Y los grupos colectores con los cálices mayores, cálices menores y sus infundíbulos respectivos que todos desembocan hacia la pelvis renal, la hialureta. Eso es sumamente importante, ¿no? El estudio de la escala de grises, ¿no? El primer paso, llamado también el modo B, es sumamente importante para que en un segundo paso hagamos la, este, el estudio más minucioso con el Doppler Color primero, con el Doppler Power paralelamente y con el Doppler Espectral, ¿no? Que es el elemento que nos da la posibilidad de tener curvas o ondas, ondas de velocidad de flujo que son, como siempre lo manifestamos, digamos, entre comillas, es el idioma del sistema vascular que nosotros debemos aprender a leer e interpretar, ¿no? Es un bonito esquema, ¿no? Sacado de la Sociedad Española de Radiología Médica, el Seram, donde nos identifica perfectamente el sistema vascular, recuerden, la aorta, la aorta, la vena cava, ¿no? El famoso tronco celíaco, ¿no? La mesentérica superior, la arteria renal del lado izquierdo, la mesentérica inferior, la vena renal, y cómo ingresa al riñón con estos vasos segmentarios que van a ir a los diferentes polos hasta las famosas arterias arcuatas, ¿no? La riqueza del árbol vascular y todo esto se puede evaluar con el ultrasonido, obviamente, es operador dependiente y tiene una curva de aprendizaje larga, por eso el entrenamiento vital en la primera fase es la escala de gris, ¿no? Eso es fundamental y esto es así en la normalidad y ojo con las variantes, ¿no? Las variantes, ¿no? Puede haber doble arteria renal, quizás triple, las famosas arterias polares y las diferentes variaciones en relación con la de la cava. Entonces, todos esos detalles hay que estar alerta para evaluar, ¿no? Este es un corte axial tomográfico, esquema tomográfico donde estamos viendo esto es la parte posterior, cuerpo vertebral de L1 o los músculos soas y acá vemos a la famosa arteria aorta, hacia arriba la mesentérica superior, hacia el lado hacia el lado derecho la vena cava, hacia la vena cava y el riñón del lado derecho y el riñón de la izquierda y miren cómo sale la arteria renal derecha. Usualmente tiene que pasar posterior a la vena cava, posterior a la cava, ¿no? Y la arteria renal izquierda usualmente discurre posterior a la vena renal. Entonces puede haber múltiples arterias renales en un 25% y puede haber una arteria polar que nace directamente de la orca. Esto es sumamente importante, ¿no? Acá este es otro esquema de estos autores donde vemos las arterias en más detalle esas arterias que van a ser importantes para la insonación Doppler, ¿no? La arteria renal, la arteria segmentaria, las arterias interlobares, las arterias interlobulares y las arterias arcuales, ¿no? ¿no? Cómo va dicotomizándose de la arteria renal principal a las arterias segmentarias hacia el ápice, ¿no? Superior, medio, inferior y posterior, las arterias interlobulares entre las pirámides y las arterias arcuatas entre la médula y la corteza y sabemos por anatomía microscópica hasta las arterias glomerulares, ¿no? Variantes, ¿no? Puede haber una arteria este retroaórtica, ¿no? O arteria circumaórtica como este caso con una baja incidencia de 2 a 3 por ciento y en el otro caso una incidencia de 7 analfusas. Entonces, uno tiene que estar alerta de esas variantes. La definición de la hipertensión renavascular es una parte clínica que es importante conocerlo. Es la elevación secundaria de la presión arterial producida por condiciones que interfieren con la circulación arterial hacia el paréntema renal que va a generar isquemia, ¿no? La isquemia además de desecanar el sistema renina, angiotensina, aldosterona es responsable de la hipertensión arterial que produce atrofia del paréntema, ¿no? E insuficiencia renal, obviamente, ¿no? Y esto vemos gente joven, ¿no? Recuerden que la, este, la hipertensión arterial es el asesino silencioso, ¿no? Por eso es que ahora dentro de los protocolos incluso de evaluación de salud ocupacional ingresa o de prevención de la salud ingresa del estudio de ecografía de los riñones. Entonces, la evaluación por la imagen pues es multimodal. Hay varios, hay varios métodos, ¿no? Que, este, que sirven para estudiar los riñones, ¿no? Cada uno con su sensibilidad y especificidad siendo el patrón de oro obviamente la arteriografía renal, entonces, tiene una sensibilidad del cien por ciento, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el método ideal? Aquel método que me determine cómo evaluar la arteria principal y las accesorias, localizar y caracterizar el tipo de estenosis, determinar la significancia hemodinámica y darme la probabilidad de éxito a la respuesta de revascularización. Identificar patología asociada y útil para el seguimiento, ¿no? Y en ese contexto tenemos primero al Doppler. El Doppler tiene esa sensibilidad del setenta al noventa por ciento en buenas manos, ¿no? Una, con una especificidad del setenta por ciento. Mientras que la tomografía y resonancia son útiles para demostrar la presencia de enfermedad renovascular. Su sensibilidad va de hasta llega hasta al cien por ciento con una especificidad casi al noventa y ocho por ciento en los extremos. Mientras que la resonancia llega a una sensibilidad al cien por ciento y una especificidad casi también al cien por ciento, ¿no? Con extremos. Como habíamos dicho, el patrón de hora o el gold standard es la arqueografía selectiva, ¿no? Porque nos da, pues, obviamente, una mayor resolución espacial y temporal. Es importante para medir directamente el gradiente de presión a través de la zona de estenosis y otro detalle que es sumamente importante es diagnóstica y tratamiento, ¿no? Es diagnóstica y tratamiento que es fundamental. Y entonces, vámonos a nuestro método, a nuestro, a lo que es lo más importante para nosotros, la ecografía doble, la ecografía doble, ¿no? Pero como habíamos hablado previamente, es importante el estudio de la escala de grises, ¿no? Para revisar los riñones en decúbito supino, con cortes agitales, con cortes coronales, axiales, que es importante, ¿no? En decúbito lateral, derecho, izquierdo, incluso en prono, en raras ocasiones, incluso a veces en pipedestación, muy raro. Entonces, y luego de eso tenemos el estudio doble, pero en la escala de grises hay que medirlo, es importante, ¿no? Recuerden el diámetro mínimo, nueve centímetros, noventa milímetros, cuando baja de noventa ya estamos sospechando de que algo debe pasar. El parénquimo, ¿no? El estudio de la diferenciación corticomedular, las pirámides, ¿no? Son detalles importantes que con la experiencia, por eso le digo los recientes, ¿no? Y los recientes de Cayetano Heredia están, pues, abocados en emergencia por tres años, porque eso le da un estándar de experiencia que es fundamental y que luego, como profesionales, ¿no? Van a seguir realizando el trabajo y uno nunca deja de aprender, ¿no? Entonces, es un método de tramizaje ideal, sabemos, el valor de la ecografía no es invasiva, es portátil, no hay radiación, es disponible, ¿no? Las instituciones incluso más alejadas siempre hay una cobra, ¿no? De bajo costo y no hay en realidad contraindicaciones, ¿no? Y es una herramienta de primera línea en el trasplante renal, eso hemos aprendido en estos años donde hacíamos trasplante y estamos extrañando, estamos en postrimerías a realizar el primer trasplante post-pandemia, ¿no? Entonces, el estudio del riñón, ¿no? Con los trasplantes en nuestra institución nos ha enseñado sobremanero. La técnica de exploración no es una técnica fácil de hacer el doble renal, ¿no? Lleva más o menos treinta minutos, ¿no? Es una técnica difícil, ¿no? Y hay que tener un entrenamiento adecuado, ¿no? En manos expertas el ochenta, noventa por ciento es en diagnóstico, ¿no? Duración promedio de treinta, sesenta, exagerando sesenta minutos, realmente es treinta, treinta minutos, ¿no? Se debe realizar el estudio en las mañanas y con ayuno de ocho a doce horas y hay que utilizar traductores convexos multifrecuencia de tres a cinco mc. Y el otro detalle importante es enseñarle a respirar al paciente o que va a ser importante la inspiración, ¿no? Que va a ser fundamental para que nos ayude a ver el riñón, ¿no? Y utilicemos el Doppler, Color, el Angio, Power, el espectral y obtengamos buenas horas, ¿no? Como les había mencionado, el paciente en decúbito supino, ¿no? También prono, yo utilizo prono, los decúbitos lateral derecho e izquierdo quizás no tan estrictos esos decúbitos casi oblicuos, ¿no? Que es importante para obtener esa imagen en sagital que les voy a mostrar de la arteria renal y el nacimiento de las, perdón, de la arteria aorta y el nacimiento de las arterias renales, el famoso signo del banana peel, ¿no? o la cáscara del banana. Inicialmente se volvió en escala de grises como hemos repetido y hoy vemos la localización, tamaño, ¿no? Es importante evaluar también el volumen renal, el volumen, el diámetro longitudinal, transverso, el antero posterior y el tamaño, medir el parenque, ¿no? La corteza, morfología, evaluación de las lesiones focales, si hubiese, características de los hilios renales, es muy importante. Y nuestra maquinita tenemos que ajustar bien los parámetros Doppler, color y el Doppler espectral o el pulsado, ¿no? Es importante porque generalmente estas máquinas modernas ya vienen pre-seteado, Tienen un pre-set determinado, pero sin embargo es importante manejar el foco, es importante manejar la escala de grises, es importante manejar el PRF, generalmente trabajamos con PRF de 20, ¿no? De 20, ¿no? La ganancia del color, el espectro, frecuencia de repetición de pulsos que vamos a ver el PRF, la línea de base y los filtros, ¿no? Es importante, ¿no? Y acá tenemos estas, este, imágenes, ¿no? De, este, ecografía, ¿no? Donde vemos el riñoncito derecho, ¿no? En un corte sagital, este es el polo superior, por acá debe estar la glándula superrenal, acá está el hígado, por el segmento 6, este es el polo inferior, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, este es el parénchima renal, ¿no? El parénchima renal, la corteza es más periférica y este es la porción del seno renal y acá están las columnas del artículo, el riñón bonito, normal y contrapone con este riñón, ¿no? De un riñón terminal, un riñón con una nefropatía crónica, ya en riñón terminal, Riñón pequeño, con pérdida completa de la diferenciación pórtico medular, el seno renal está ampliado por compensación, no hay el parénchima totalmente adelgazado y en algunos casos no es raro encontrar algunos tumores también en la glándula suplarrenal o algunos riñones que tienen una poliquistosis que también probablemente esté en relación con una poliquistosis hepática, una serie de patologías vamos a observar con los riñones, ¿no? El Doppler-Color y este específicamente es el Doppler-Poder-Amplitude o el angiopower nos dan estas hermosas imágenes, tenemos máquinas actuales que nos dan estas preciosas imágenes y uno puede ver incluso las arcoastas, ¿no? Acá está la arteria renal principal y las arterias intraparequimales, ¿no? Las segmentarias, las interlobares, las interlobulillares y las arcoastas, perfectamente vislumbradas y dentro de estas estructuras vasculares yo voy a tener los signos directos de hipertensión reno-vascular, ¿dónde? En la arteria renal y los indirectos, ¿dónde van a ser? En las arterias intraparequimales, tengo que tener un adecuado protocolo para estudiar bien la arteria renal, ¿no? Tanto al nivel de su nacimiento, valorar el osteo, medir el grosor de la arteria renal, evaluar si hay placas a ese nivel, ¿no? Y con el doppler color, ver si hay aliasen, para que luego el espectral demuestre que hay una velocidad incrementada. Lo mismo va a ser para el riñón, ¿no? Evaluar en su polo superior, en su tercio medio, en su polo inferior, o la velocidad sistólica, la velocidad diastólica, el índice de resistencia, que son elementos fundamentales junto con el tiempo de aceleración y el índice de aceleración, que también son y otros parámetros que los vamos a revisar más adelante, ¿no? Este es un corte longitudinal de la aorta, el paciente de cubito supino, ¿no? Y a nivel de la línea media hacemos un corte, hacemos un corte y vemos la arteria aorta perfectamente, ¿no? Hace su bifurcación en la ciliaca. Este es un corte transversal a nivel del epigastrio, justo para ver la salida de las arterias renales, ¿no? Las arterias renales. Y cuando los pacientes delgados, como en este caso, es fácil de ver. Acá vemos la arteria aorta, la vena cava, miren las arterias renales, este es el punto importante que siempre deberíamos ver, ¿no? Que es el osteo, ¿no? Este es el punto importante, igual en el lado izquierdo, eso es importante. Pero si no es importante, tampoco no hay que afligirlo, no vamos a estar horas y horas buscando eso. Hay signos indirectos, si el paciente es obeso, pues obeso, hay mucho meteorismo, el paciente no puede inspirar adecuadamente, hay criterios secundarios que nos van a ayudar indirectamente, y eso hay que ponerlo en nuestro diagnóstico. La arteria renal principal, ¿no? Miren acá, en este corte, ¿no? Estamos viendo la arteria renal principal, y desde ya les digo que la arteria renal principal, como todas las arterias intrapariquimales, es una arteria de baja resistencia, de baja resistencia, porque van a un pariquima visceral. Recuerden siempre, el componente inicial sistólico viene del gran vector, del gran vector que nace en el véticulo izquierdo, y esa pasa directamente por la arteria renal, pasa por la arteria renal, y tenemos una onda de baja resistencia con un componente anterógrado, cisto diastólico, que me va a dar un índice de resistencia de 0.5 a 0.7, ¿no? Y las velocidades respectivas, que vamos a hablar más adelante. Pero esta es la curva que siempre ansío ver, ¿no? Con los diferentes grados de insonación. Acá hay otro con el Doppler-Color, mira, en toda su extensión. Cuando el paciente es delgado, podemos ver a la arteria en toda su extensión. Arteria incluso ven en toda su extensión. En toda su extensión. Y eso va a ser importante. Porque si hubiese estenosis, tendría que estar ubicando justo en la salida, y debe haber ese artefacto amigo que siempre buscamos en las estenosis. El famoso aliasi. Esta es la posición que les estaba mostrando. Este es un decúbito lateral izquierdo, pero casi en oblicuo. No es un decúbito lateral estricto. Yo le... Me gusta llamarle la técnica de la puñalada. Agarro el transductor, es como si le pusiese un puñal. Porque no es un lateral estricto. Y hundo el transductor hacia la piel y veo perfectamente la arteria renal. Esta es la vena... Perdón, esta es la arteria aorta. Y veo perfectamente el nacimiento de la renal. Es espectacular. Es famoso signo del banana peel. O la cáscara de la banana. Sería el plátano. Y estas son las cáscaras que se están pelando. En una escala de grises se ve espectacular. Eso es lo ideal. Coger esa técnica. Y si le da uno el Doppler Color. Acá, miren, Doppler Color. Nuestra barra de colores está indicando rojo hacia arriba, azul hacia abajo, por rojo se acerca, azul hacia leja, con 20, 22 de PRF. Y estamos viendo acá que esta... esta... insonación me está dando acá la salida de la arteria renal. Y la otra es la salida de la arteria renal. La izquierda y la derecha. Y no hay aliasis. Porque si acá veo aliasis, ¿no? Aliasis significa que hay una estrechez. Y los glóbulos rojos se pelean por pasar. Y eso el equipo, ¿no? Lo, este, valora por encima del índice de... 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 entonces produce un flujo o un mosaico de color que se llama aliasis. Y si le pone usted un espectro, va a salir un sonido así y con una velocidad altísima, 300, 400 centímetros por segundo. entonces miren las hermosas imágenes que uno puede obtener, ¿no? Para la, este, valoración de la arteria renal. Yo tengo, este, hermosas imágenes ahí en el decógrafo de trasplante renal. Tenemos un decógrafo exclusivo para trasplante renal. No es que por motivos ahora de apuro cogimos de la... de la... de la bibliografía. Bueno, ya nuestras imágenes son más espectaculares, ¿no? Pero no sirven para ver el... la vasculatura del riñón. El riñón es un órgano muy vascularizado y así tiene que verse. Porque si no, ya hay disminución de la vascularidad y eso uno tiene que reportar. No. El... la... la técnica de la... de la insonación axial es importante, ¿no? No es un perpendicular estricto, ¿no? Es casi angulado y uno tiene que buscar el nacimiento de las renal. Este... este... este acceso y esta técnica es sumamente importante y a lo que estoy repitiendo varias veces para ver el nacimiento o sea, el ostium de la renal. Y entonces viene el tercer elemento, ¿no? primero sería escala de grises segundo el color, ¿no? Puede ser con el power también. Recuerden que el power no nos da ninguna sensibilidad, no, no, es... capta todo lo que se mueve, ¿no? Todo lo que es flujo, pero no nos da la dirección. Y el tercer elemento fundamental es el espectro, ¿no? El espectro es el... es el lenguaje de la arteria. Entonces, yo puedo ver una curva, ¿no? Y esa curva es el movimiento de los glóbulos rojos en una escala... en una escala de... en una escala cartesiana. Entonces, voy a tener una velocidad sistólica y una velocidad diastólica, ¿no? Tengo una curva de baja resistencia anterógrafo, ¿no? Con un componente sistólico que viene del ventrículo izquierdo y un componente diastólico que es la respuesta del lecho vascular. Entonces, voy a tener la posibilidad de calcular el famoso índice de resistencia que fue estudiado por Púrcelot. ¿no? Sístole menos diástole sobre sístole. Y esto va a ser de 0.5 a 0.5. ¿no? Que también lo puede expresar usted en porcentaje, ¿no? 50-70%. En esta referencia, ¿no? Que de la literatura internacional dice mayor de 80%, pero en realidad es mayor de 0.7, o sea, mayor de 70%. Yo considero así. El otro elemento importante es el tiempo de aceleración, ¿no? Y eso se refiere al tiempo, al tiempo que transcurre desde el inicio sistólico hasta llegar al pico sistólico. Es el tiempo de aceleración y está en relación con el flujo que ingresa, ¿no? con el flujo que ingresa. Entonces, ustedes saben que el Doppler al final de cuentas lo que mide es la velocidad de los glóbulos rojos y eso es lo que se mueve, esos son los soldaditos. Entonces, si usted tiene un tubo estrecho, ¿no? Va aplicando sus principios de hidráulica, definitivamente que el tiempo de aceleración va a incrementar, ¿no? Entonces, es la medida del inicio de la siestoria hasta el pico sistólico, tiempo de aceleración. Y valor normal es menor de 0.7 a 0.0701, ¿no? Es el tiempo de aceleración. Y el otro es el índice de aceleración, ¿no? El índice de aceleración que es una relación de los kilohertz, acá, kilohertz sobre la frecuencia de megahertz del el el transitor que estamos trabajando. Normalmente mayor de 3.5 metros por segundo cuadrado, ¿no? Entonces, esto es importante evaluar. Ahora, todas las máquinas tienen ya un precede determinado, ¿no? Precede determinado. Y si usted pone doble renal, ¿no? Un clic, ya sale todas estas máquinas multipropósitos, las máquinas que tienen incluso inteligencia artificial, son muy amigables y son muy fáciles. Entonces, tú escoges una curva, lo delimitas y te salen todos los parámetros, todos los parámetros, ¿no? Tiempo de aceleración, índice de aceleración, velocidad picosistólica, velocidad telediastólica, índice de resistencia, índice de reno aórtico, eso sí hay que trabajar, ¿no? Calcula la velocidad de la aorta justo en el nacimiento de las arterias renales, no en otro sitio, donde nace la arteria aórtica. Y es importante para relación con el índice de reno aórtico, o sea, la velocidad picosistólica de la arteria renal sobre la velocidad de la aorta. Pero tiene valor cuando la velocidad de la aorta es más de 40 centímetros por segundo, menos no tiene valor. y el famoso índice reno renal, ¿no? Entonces, vamos viendo qué voy a encontrar en los, qué hallazgos normales voy a tener. Reñones normales, los lechos vasculares van a ser de baja resistencia, como hemos comentado, la velocidad picosistólica normal en la arteria renal, en esta referencia dice que de 74 a 127, ¿no? Realmente es menos de 180, menos de 180. Más de 200 ya nos está indicando que hay un grado de pertención retroalculante. Índice reno aórtico 2.1 más, menos 1.1, o sea, menor de 3, ¿no? Más de 3 ya estamos, este, evaluando. Y el índice reno aórtico se obtiene, pues, como repito, la velocidad sistólica de la arteria renal en relación a la velocidad sistólica de la órbita. ¿Cuáles son los parámetros dobles en la relación de la sistemos y la arteria renal? Son estos, los valores normales, una velocidad sistólica menos de 180, ¿no? Índice reno aórtico menos de 3, índice de resistencia menos de 0.7, ¿no? Una diferencia, la índice de resistencia del riñón derecho y el izquierdo menor de 0.05, tiempo de aceleración menor de 0.07 segundos, índice de aceleración mayor de 3.5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, todo, y siempre hay que ir comparando el derecho con el izquierdo. Lo aconsejable es hacer 3 muestras, ¿no? 3 muestras. 3 muestras para la arteria renal, polo superior, incluso 3 muestras, tercio medio, 3 muestras, polo inferior, 3 muestras y sacar el promedio. Esa es la técnica correcta. Esta es una, una actualización más, valga la resolución, sea más actual del cerámico. Dice, lo divide muy bien en dos, me gusta, parámetros directos y parámetros indirectos, ¿no? Criterios proximales. Yo ubico el ostium y tengo una velocidad más de 180, 200, ni hablar. Eso es estenosis de la arteria renal con un buen margen de sensibilidad y especificidad, ¿no? el índice reno aórtico mayor de 3.5, también importante, ¿no? Velocidad sistólica arterial renal sobre la velocidad sistólica de la arteria aorta. Recordando que la velocidad de la arteria aorta vale cuando es más de 40 centímetros por segundo. el índice reno renal más de 4. ¿Cómo es este índice reno renal? Le toman la velocidad de la arteria renal proximal y distal y hacen la relación. Un poco más difícil y laborioso, ¿no? Un poco más difícil. El más importante, la velocidad. Ahora, tú no puedes encontrar la velocidad en el ostium, te pasas una hora y no estás sudando, no te aflijas, andalile, andalile, y ahí encuentras la, y eso va a ser importante, ¿no? Y, y menciona, es difícil, ¿no? Por el biotipo del paciente, por, por asas intestinales, ¿no? O no colabora el paciente, no se puede obtener a nivel y ponlo en prono o ponlo en decúbito. Si hay mucho gas, ponlo prono unos cinco minutos y te va a mejorar. Algunos aconsejan dar líquidos también, líquidos, ¿no? Hidratan más y mejora la visión. Y un detalle importante con el Doppler Color, ya hemos estado mencionando ver el flujo turbulento post-estenótico, ¿no? Y ausencia de flujo Doppler en la arteria renal. Bueno, cuando hay ausencia de flujo de Doppler en la arteria renal, ya hay una, este, ya hay una trombosis de la arteria renal, que en las arterias intrapericinuales se va a caracterizar como una diástole reversa, pero en todo el ciclo, ¿no? Los parámetros indirectos, los famosos que quiero visitar, le van a ser flujo parvustar, yo estoy insonando el polo superior, el tercio medio y el polo inferior y encuentro un flujo parvustar, tarde sube y tarde baja, ¿no? Con índice de aceleración menores de 300, un tiempo de aceleración más de 70 milisegundos, miren, o sea, una curva casi aplanándose, ¿no? Un índice de resistencia de 0.55 y diferencia de los índices de resistencia entre ambos regiones mayor a 0.5. Pero este flujo tardos parvustar, es claro, ¿no? Cuando uno encuentra eso, ya está sospechando, me ha sido difícil ver este, el ostium, me ha sido difícil, hasta en ilio no lo he visto, doctor, qué difícil, pero en el parénchima tengo un parvustar, a ni hablar, hay que hacerle un angiotema, ¿no? Y eso sí hay que repetirlo varias veces, o varias veces, tiene que repetirse en tres, tarvustar, parvustar y a ni hablar. No, y acá están, pues, las arterias intrarredales, en esta evaluación, y acá está la curva, que siempre hemos soñado encontrar, anterógrado, con componente cisto-diastólico, ¿no? Índice de resistencia entre 0.5 y 0.7, y velocidad menos de 180. Las variantes, mira, acá hay tres arterias renales, ojo, ¿no? en escala de grises, miren acá, dos arterias renales, ¿no? Y con el color igual, el flujo normal, ¿no? Hay riñones ya pequeños, ¿no? Con todas las características de un incenso renal, disminuye la perfusión, ¿no? disminuye la perfusión, una estenosis, miren la velocidad, acá se ve alias, este es el alias, alias, ¿no? Mosaico de colores ahí, insono ahí, miren la velocidad, está sobre los 400, acá está 600, ahí está el alias, importantísimo encontrar el alias. Unas dilataciones post-estenóticas con turbulencias, ¿no? Miren estas turbulencias, no son curvas normales, y en el oído, que también es importante, ¿no? El que hace Doppler educa su mano, educa su ojo y educa su oído, ¿no? Acá, miren, estamos, la velocidad acá arriba es 300, esto llega hasta arriba, 500, ¿no? Y ahí elias, una estenosis, ya, no hago más, ¿no? Miren cómo debe ser normal los espectros intrarrenales, de baja resistencia, anterógrados, con todo lo que hemos mencionado, y este es un tardupardo, miren, casi llegando a aplanarse, miren, su tiempo de aceleración está sumamente incrementado, está casi plano, ¿no? Algo está pasando, yo no he visto la arteria, pero, en la, en la, con esto ya estoy sospechando que hay una estenosis mayor del 50%, ahora le ponen también esten, ¿no? Y los estentan, se pueden estenosar, miren acá, le pusieron un esten, ¿no? Aliasi, y miren, llegó a 380, estenosis del esten, puede ocluirse el esten, se ocluye el esten, ¿no? La ateroclerosis, ¿no? Y esta enfermedad que se llama, este es el famoso signo del rosario, ¿no? La arteria renal arrosariada, la famosa fibrosis, o la displasia fibromuscular, ¿no? La arteria renal arrosaria, acá hay otros casitos, miren, esta angio resonancia, qué bonito es eso, y la velocidad es también, acá sí, la, la sensibilidad es baja, ¿no? Porque es como un tándem, siempre evalúen en un contexto, ¿no? No evalúen, si bien cierto, riñón es un subset, pero es parte de toda nuestra economía, entonces en algún momento aquellos que hacen doble, van a encontrar, o le encuentro en tal sitio, en el, en el lado derecho normal, pero en el otro lado, miren, qué es eso, coartación de la horta, como en este caso. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Como hemos mencionado ya en la charla, son operador dependiente, ¿no? Pacientes con biotipo, ¿no? Particular, la curva de aprendizaje y dirección del estudio, ¿no? Son aspectos importantes, no se rindan, ¿no? No digan, no sé, ¿no? Radiólogo no debe decir, no sé, sino no es radiólogo, ¿no? Que se dedica a otra cosa, ¿no? El radiólogo general, especialmente Cayetano Heredia, egresado de Cayetano Heredia, hacen todo, ¿no? Y luego tienen que hacer su subespecialidad, porque estos tiempos ya, ya no son de la época de nosotros, ha cambiado, pero radiólogo tiene que hacer estudio, y esto es un estudio que se realiza. Este es obsequio del libro del doctor Díaz, ¿no? El famoso banana filter en doppler color. Y acá, más o menos un común sumario, ¿no? Ya les he comentado los directos, división de la arteria, velocidad sistólica, índice de reno aórmico, índice de reno renal, también hay índice de reno rural invertido, pero son más complicados y no tienen mucho valor. Los indirectos, modificación de la velocidad, de la onda, velocidad de flujo, la pérdida de pico sistólico, ventana espectral ocupada, paro de tardos, modificaciones de tiempo de aceleración, índice de aceleración sistólica, arterias remandas de riñones, diferencias de resistencia, incisura protohistólica, etcétera, detalles más finos que son importantes, pero no tan relevantes como los directos. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Decimos al final que la ecografía Doppler es un método importantísimo para evaluación del riñón, fundamental. Existen parámetros directos e indirectos para evaluación de la tenosis de la arteria renal. El directo, la velocidad sistólica es fundamental, el índice reno óptico, ¿no? Los indirectos, una curva de tipo parvustardus, intraperinquimar, es fundamental. Y el otro, la otra conclusión fundamental e importante que es un estudio operador dependiente y la curva de aprendizaje es larga, pero no se ríe. Muchas gracias, gracias por la invitación, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.